Su nombre es Cristina Vicente, tiene 18 años desde Malagón y acaba de convertirse en Miss World Castilla-La Mancha. Lourdes Rodríguez, anterior Miss Mundo Castilla-La Mancha y Miss Mundo España, fue la encargada de hacer entrega de la corona, concluyendo así con su reinado. Lo mismo que me supuso a mí, mucho orgullo, mucha alegría y espero que lo haga lo mejor que pueda, igual que lo hice yo. La malagonera asegura que para ganar este certamen hay que tener sobre todo personalidad propia y una alimentación y salud adecuadas. Ante todo ser tú misma, eso es lo primero, y ser natural, pero tienes que tener una dieta equilibrada a la vez de hacer deporte y sobre todo ser tú misma. A la cita también acudió el embajador de su pueblo. El alcalde Adrián Fernández quiso estar cerca de la joven para mostrarle su apoyo. Tener una embajadora para Castilla-La Mancha que proceda de Malagón y que lleve el nombre de Castilla-La Mancha por distintos aspectos y en un certamen tan importante como Miss Mundo, que no busca solamente lo que es la belleza femenina sino también el desarrollo integral de la mujer, creo que es muy importante y fundamental. Y yo, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Malagón va a tener todo el apoyo institucional para que Cristina consiga ese sueño y es que Lourdes la va a coronar en esta ocasión como Miss World España, Miss Mundo, para el certamen en esta ocasión. Coraje es un centro ocupacional para personas con discapacidad y además es la causa social por la que ha apostado Cristina. La malagonera que acaba de terminar bachiller comenzará también sus cursos de educación infantil en Ciudad Real.